¿A través de qué mecanismos de Estados Unidos inyectaba dinero a la oposición en Chile y quiénes eran efectivamente esas personas? Platas negras obviamente que a través de todo tipo de subterfugio económico y pasadas como beneficios a aumentar digamos la calidad de vida cultural o educacional finalmente iba a pasar a grupos de oposición. Fíjense que hace nada The Guardian escribió la cantidad de millones que Estados Unidos inyecta para desbancar o para de alguna manera hacer colapsar el sistema en Venezuela. Ahí estamos viendo la noticia del diario The Guardian. Voy a leer un poco lo que está ahí escrito. Dice hay 5 millones de dólares del presupuesto federal de los Estados Unidos en 2014 para la financiación de actividades de la oposición dentro de Venezuela. Y esto es casi seguro la punta del iceberg. Esto lo escribe el periodista Mark Weisbrot en la columna El apoyo de Estados Unidos para cambiar el régimen en Venezuela es un absoluto error. Vale decir este periodista está en absoluto desacuerdo con el intervencionismo de Norteamérica y él pudo probar 5 millones pero atreve a deslizar que son la punta del iceberg porque se habla de por lo menos 15 y quiero te extrañen que sean más. Y siempre se busca entonces una llave mediática como soporte para poder empezar a minar la base del presupuesto de la compañía. Claro, meten maletines obviamente que tienen otros fines. Generalmente tienen que ver con aporte a la cultura y a la educación y que finalmente se convierten en armas, en como se dice arriendo de oficina para planificar todo tipo de ataques y largo etc. O en el sustento de un poderoso diario como lo fue el Mercurio 73. Absolutamente, porque en este paralelo que hicimos hoy día, que si acaso Estados Unidos no está aplicando lo mismo que hizo para con Chile, hoy en día es lo que se está realizando en Venezuela. A propósito del tremendísimo documental del diario de Agustín, vemos cómo trabajó de la misma manera, cómo hoy denunciaba el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela en el periódico The Guardian. Hoy día lo vemos a través del paralelo en Chile en aquel entonces. Entonces él pidió ayuda financiera y Estados Unidos tenía que decidir si vale la pena aportar dinero directamente a esa persona, a su diario. En total, conversaron bastante y finalmente, para decidir, llevaron el tema al mismo presidente Nixon. Y él aprobó la ayuda directamente, la ayuda directa de 700 mil dólares a Duny Edwards. Y después, poco tiempo después, se aprobó otro 300 mil, o sea, un millón de dólares. Un año después, se aprobó otro millón de dólares. Y en total, eran más o menos 2 millones de dólares de ayuda directa al Mercurio. 2 millones de dólares le inyectó al Mercurio, obviamente, para que hiciera su pega, siendo la plataforma comunicacional más importante, más seria de aquel momento, que después le valió un el Mercurio ambiente. Claro, ahí era la Católica, ¿no? Simplemente aquí... Eso fue anterior. Exacto. Pero acá, en el documental del diario Agustín, si es que tienen la posibilidad de verlo, por favor, véalo. De alguna manera, te muestra cómo se financió y cómo el Mercurio, más allá de la crítica política, se transformó en la voz de la oposición a Salvador Añando. Y el director en ese tiempo, en ese mismo documental, dice que él no sabía nada. Nada. Como solemos decir en este espacio, en este programa, es como usted decide. Pero hoy día, no vamos a decir eso. Simplemente, frente a los hechos irrefutables, todo calza. Lo que se aplicó en Chile, lo están aplicando en Venezuela. Y ya sabemos cómo termina esto. Así que, fuerza compañeros. Amigos míos, estamos en plena madrugada.